¡Ey! ¡Fresco, eh! Gafitas de mi amigo... M de Medina. ¡Buenas! Pulserita. Bueno, no sé si es una pulsera porque esto creo que era de esto, pero... Sí, era del cuello, lo que se han caído cachos de... Pero me gusta mucho el piquete. Sé que no pega mucho porque tenis rojo. Esto es rojo, pero bueno, siempre... No, pero para los daltónicos sí lo ven bien el piquete. ¿Sí? ¿Lo están viendo bien? ¿De qué color están viendo estas gafas? Porque Carlos antes dijo yo, ¡qué guapas tus gafas azules! ¡Claro! Muchos comentarios buenos, últimamente. Y también... No, hay que agradecer a la gente. Se aplaude. Sí, sí. Porque yo leo los comentarios de este vídeo. Pueden comentar pim pam y yo doy like a alguno que otro lo respondo. No, y la gente se ha aportado porque hemos subido historias en TikTok Now. Lo han hecho y también se agradece, coño. Joder, se agradece. Muchas personas, pero muchísimas, tanto en comentarios, mensajes de directo de Instagram, que por cierto, me pueden ir a seguir. Y en la calle... ¡Soy tonto, tío! Sube segundo capítulo de Campamento Ubicado. Es decir que somos muchísimos y para conseguir todo, un poco difícil. El otro día Carlos no pudo aparecer. Está haciendo tal, ¿no? No, y pero... Problemas de nego... ¡Ey! Fresco, ¿eh? Problemas de negociación también. Yo entro en la segunda temporada y caché... Hay que pagar... Hay que subir el caché, presupuesto... Muchas series ya... Pollo en el primer capítulo con su papel se llevó más de 3.000 euros, ¿sabes? Se los tuve que pagar por debajo de la mesa. Entonces... Nada, familiar ahora fuera de broma. Dentro de poco se viene el segundo capítulo, pero con calma porque preferimos que las cosas salgan bien. Y bien hechas. También tengo que decir una noticia, y es que pronto se viene también otra sesión en el canal, parecida a la que hicimos el otro día, cocinando las hamburguesas, pero conseguimos instalaciones mejores. Así que atentos al canal porque se viene pepinazo. Dicho esto, para los que están viendo mi nuevo look, no puedo nombrarlo, que iba a nombrar después de un pedo, pero bueno, gracias a Day Cruz, el que me hace todas las cosas en el pelo, un crack, simplemente una leyenda. Oye, ¿hay alguna empresa de gases así, de pastillas digestivas para los gases? Simplemente un tema. Cosas planas. Uf, esta hubiera sido muy buena para la primera ronda. Mi culo. Por la letra R. ¿Le damos al botón? Riman. Medina dice algo, Iker dice algo, Pollo... Que, por cierto, están aquí por si no se habían enterado. Entonces, al tocar esto, empieza a parpadear. Todos empezamos a decir una palabra y... Tienes que darle, creo. Cuando suene esto, el último en decir la palabra, siempre y cuando sea válida, gana. Me pido firmaker. Muy rápido, ¿te acuerdas de esto, no? Tema, decimos el tema, digo la letra, botón, decimos todos una palabra, aleatoria, y el último que la diga cuando suena la campana, te acabo de dar la... Bueno, comenzamos. Ya, perdiste. Cosas que son rápidas. Con la letra R. Ratón. Rápido, vale. Ruy mal. Eh... Ratoarillo. Triste. Ah, pero espera, no va a poner orden. No va, no, no, no. Eh... Ronaldo. Relámpago. Ronaldinho. Rayo. Rayo. Fue Rayo. Sí. Fue Rayo. Vale, vale. Rayo rápido. Siguiente tema. Pues decirlo en alto, Medina. Cosas en un hospital. Con la letra E. Enfermera. Chú. Enfermero. Eh... 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 Estos reos. Estos nudos. Enfermedades. Este no más leo tu video. Escoliosis. Este no. Escalofrío. Elena. Hematoma. Ester. Edontólogo. Hematoma, carajo, tío. ¿Qué dijo eso? Sí, lo había dicho yo. ¿Y quién dijo la última? Yo dije... ¿Tú habías dicho el patoma? Edontólogo. Yo dije... Cosas que lanzas. Con la letra. T. Tomate. Eh... Tobillo. Tambor. Tenedor. Tobilla. Tenedor. Tambor. Tobía. Tirolina. Eh... Tere. Eh... Taburete. Tulipas. Tulipán. Tulipales. Eh... Tenedor. Tín colobondo. Eh... Tractor. Tenillas. A ver... Teletabby. Tres. Teletabby. Teletabby gana sin duda. Tú puedes coger un Teletabby y tirarlo. Sí, exactamente. Este creo que va a ser complicado. Creo. No lo sé. Depende de la letra que salga. Claro, depende de la letra. Pero utensilio de cocina. Con la letra... Genedor. Gaben. Cuchillo. Gaben. Garbanzas. Mira. Garbanzas. Qué buena. Pero también te digo, es un utensilio de cocina. Es un utensilio más macho. Ah, no. Porque las garbanzas que no se comen, que están así. Gira plato. Pero ya sonó. Ya sonó, Ruimán. Ya sonó. Gira plato. Ya sonó. Te mandó a callar muy agresivo. Sí, sí. Últimamente Ruimán está muy agresivo. No, sí. Pero solo conmigo. Yo ya estoy acostumbrado. Los garbanzos. La edición lo tiene loco. ¿Cómo qué? La edición lo tiene loco. En esto de vidrio. Ahí por fuera. Perfecto. Medina dijo que me doy y dije cuchillo. No, no tiene cuchillo. Cosas. Con rueda. Con la letra. C. Coche. Caravana. Carro. Camión. Carlos. Cisterna. Cisterna. Colilla. Castilla la bancha. Colón. Colmena. Carrito. Castor. Carricoche. Castor. Carricoche dijiste. Sí. Yo dije carrito. Por la cara. Carricoche. Carrito fue el tuyo. Carlos. Familia. Cosas. Que caducan. Con la letra. B. ¿B de qué? Boneyado. Berenjena. Vaselina. Vida. Vaselina con Vesta. Cubango. Cubango. Vale, vale. Cubango, ¿eh? Cubango. Cosas en una máquina expendedora. Con la letra. O. Oso. Voy a esperar. Sí. Yo estoy esperando. Oreos. La polla. Osito. 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 Osito haribo. Orquilla. Honduras. Punto para Rubimán. Orquilla. No, no. Y más con Añe. Claro, cabrón. ¿También? Sí. Oye, no, no, no. Si tú te vas a decir. ¿Tú eres profesor? Sí, sí, sí. Todo sobre Hollywood. Joder. Echalseo aquí la lía que te caga. Con la letra. H. Harry Styles. Humphrey Morgan. Henderson. Hugo Boss. Hiscot. Hugh Jackman. Harry Potter. El chino. Hollywood. El chino muy buena, ¿eh? El chino. Con H. Harry Potter Hollywood. El chino. Harry Potter Hollywood, un poco Bollywood. Harry Potter se estrenó en Hollywood en el teatro. Claro, claro. Cantantes masculinos. Con la S. Salsedini. Saavedra. Sonoria. Saavedra. San Petrcurgo. Santoro. Saavedra. ¿Quién dijo Saavedra? Ganó. Ganó Riemann. Riemann está muy gracioso. City Disill. San Marco. San Marco. Familia, nombres de calle. Con la letra V. Venear 1. Venear 1. Vasilovki. Discoche. Ventor del calle 8. Vitorina. Barrio Bajo. Jollera. Vitorina. Becota. La calle Becota. Yo dije Vilora. Y la Becota dijo después. Es con B esa. No, está la Becota con B y la Becota con V. La Becota número 8. Me voy a inventar una. Palabras del diccionario de Acaro. Con la letra B. Daibolo. Gisbolo. Disquetas. Discovis. Descadola. Descadola. Discovolo. Ircota. Desbongoro. Diroco. Dada. Dada. Likara. Dado. Deroxos. Desparacitado. Dedal. Desto. Desparacidad. Nombres que le pondrías a Carlos el Águila. Con la letra E. Eustaquio. Choc. Eres literalmente el Taquio, cabrón. Eustaquio. 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 Nombres de prendas. Con la letra S. Servilleta. Sobaco. Subjetador. Sostén. Mujete de huevo. No, me bugué. Está ganando Sostén, ¿eh? Sostén. Nombres de cantante si Salcedo fuera cantante. Con la letra P. ¿Ah, que no lo ves? Picolo. Pistolón. Picolo. Picolo, yo. Picolo, muy bueno. Picolo, picoloro, como tú quieras. Picolo. Es que salió para mí. Nombre del hijo de Iker. Con la letra L. Nulo. Lautaro. Loquedo. Loquedo. Lautaro es muy buena, ¿eh? Lombardo. Lilberto. Leonardo. Ligamento. Estoy cruzado. Letrero. Luisito. Leandro. Uf, letrero. Ni llamara a tu hijo letrero, épico. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Títulos de canciones. Bueno. Con la letra C. Corazón partido. Camilo. ¿Canciones o cantantes eran? Canciones. Se mandó a mudar. Cetáceo. Nombre que le pondría M de money a su mascota. Con la letra A. Alcantarilla. Anabelo. Almorrana. Anabelo. Albóndiga. Alito. Aneto. 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 Y albóndiga muy buena. Me gustó mucho albóndiga, bro, te lo juro. Cosas que haces al cedo nada más despertarse. Con la letra B. Baja. Boyo. Cosa que hace pollo antes de tostarse. Con la letra G. Gallola. Cosas que hace Ruimán en el gimnasio. Con la letra U. Uronear. Si mañana. Anguila. Andén. Cosas que hace al cedo cuando se excita. Con la letra W. 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 Wasi. Guate. Te dejo los valores. Estirán. ¡Qué guapo! ¿No es tan guapo aquí? ¿Dirección contraria? Pone Puma. Espérate, ¿por qué se escucha ahora? ¡Pum! Tipos de vídeo que editaría Ruimán. Con la letra... P... Penetrar. ¿Penetración? ¿Dónde vola? Eh... Marca de paca. Con la letra... L. Lelo. Laberinto. ¿No hay más con L? Eh, no. Seguro que hay, pero no sé. ¿La urbense? ¿La Malbor? No. Apriétale, apriétale. ¿La iron Coca de Destroyer? Uh, iT secrets. Uno, ma.. ¡Yo, ma.. Man, vení, 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 vení! Sí... ¿Le cogiste la matrícula? Sí... Y le anuncias ahí, un abrazo. nada chicos esto es una de las cosas que no se debe hacer cuando tienen carne simplemente espero que les haya gustado la clase de palabras nuevas y experimentos una charlita entre colegas no sé ni cómo titular este vídeo porque fue rando atento a las redes sociales porque se vienen videitos como el último me apetece que la diga cualquiera me da igual ah 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 ah